Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando el sábado? ¿Bien? Bueno, sí que cuento que ahora es un ratito medio big, pero antes de irme, antes de cambiarme, de bañarme, de vestirme, de transformarme, así que quiero dejar una canción. Eh, para que no me extrañen, ¿entienden? Porque, eh, más limpio, pasando tiempo, se ríen, ¿me entienden? Me cuento que la pata, la de arriba, anda medio romántica, no sé, lo que le pasó, para mí, algo pasa. Pero bueno, yo no me voy a meter en su vida privada, como a mí no me gusta que se me tome la niña, entonces yo no pregunto nada, nada, nada. Yo ahora es un ratito medio romántico, nada, pasa a lo mejor, y entonces sí que voy a dejar un tema, ¿capitón? Bueno, no sé qué tanta, sinceramente, no sé qué tanta. Pero bueno, ahora es un tema, no es Sandra. No, 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 no. Esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo a trabajar, diría que el sentimiento que nos unía para siempre, diría que el sentimiento que nos unía para siempre, diría que el sentimiento que nos unía para siempre. Para sentir, si yo pudiera, aguantarte extraño, si yo seré el mismo que dejó tu corazón, pero acostumbrarme, diré que el sentimiento que nos unía para siempre, diría que el sentimiento que nos unía para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!